José Luis Crespo José Luis Crespo ¿Qué tal? Ok, hoy efectivamente quiero hablaros sobre fracturas, pero no fracturas reales como en materiales, sino en las fracturas que tenemos en nuestro conocimiento. Más en concreto en cómo en física se moldea este conocimiento, que es en estas cosas que llamamos teorías. Y claro, es una lástima, porque el nombre de teoría está como muy desnostado, está como un poco corrompido. Vamos a ver unas cuantas noticias. Cosas como, por ejemplo, la teoría sobre el universo que Stephen Hawking dejó antes de morir. Una teoría describe un universo de antimateria más allá del Big Bang. Un ordenador cuántico confirma una teoría del surgimiento. Aquí se está dando la idea como que cada científico tiene su teoría, como que hay millones y millones de teorías. Es esta idea de que los científicos viven cada uno en su castillo. Son gente así. Se odian entre ellos, son seres individualistas. Cada uno piensa, tiene su propia teoría y compiten entre ellos para ver cuál es la correcta. Y esta es una imagen que es terriblemente incorrecta. Si hay una palabra correcta en comunidad científica, es que es una comunidad. Es decir, es un montón de gente, bastante más diversa que en esta foto, en raza y género. Pero es el consenso. En ciencia, las cosas están consensuadas, se hablan en una comunidad. Y desde luego, no tienen este carácter individualista que a veces nos venden dentro de la ciencia ficción. No os voy a negar que dentro de la comunidad científica, sobre todo en los temas más candentes, que son más de actualidad, los temas de frontera, se discuten muchas cosas. La gente tiene distintas propuestas y opiniones. Pero desde luego, todo el mundo está de acuerdo en unas bases. Y son esas bases, son esas ideas que muchos científicos comparten, son esas ideas las que reciben ese nombre que es el de teoría. Pero dejadme que lo explique con un poco más de detalle. Por supuesto, aquí voy a hablar de la idea de teoría dentro de la física. Obviamente, teoría es una definición que engloba muchísimas disciplinas y habría que ser filósofo de la ciencia, etc., para dar una definición muy completa. Así que voy a tirar a lo plástico, lo siento. Y voy a hablar sobre qué queremos decir los físicos cuando decimos teoría. En este sentido, en este sentido de práctico y de pragmático, una teoría es como una máquina. Es una máquina que tiene un input y un output. Metemos algo dentro de la máquina y la máquina hace algo con ese input y nos lo expulsa. Nos expulsa algo. En este caso, en el caso de las teorías, lo que introducimos es una pregunta. Nos preguntamos algo sobre la naturaleza. Hay que ser específico en esa pregunta. Por ejemplo, podríamos preguntar si tengo un cohete, lo lleno de este combustible, apunto el cohete tal que así, ¿dónde va a llegar? ¿O cuánto tiempo va a tardar en llegar a cierto punto? Y la máquina nos expulsa una predicción. ¿Qué va a hacer ese cohete? En cierto sentido, esta máquina está haciendo una predicción del futuro. Tú le dices, tú le haces la pregunta, le tienes que dar como algunos pequeños datos, pero la máquina te expulsa lo que va a ocurrir. Es decir, estas máquinas son en el fondo como bolas de cristal. Solamente que, punto uno, funcionan de verdad. Y punto dos, estas máquinas no son reales. Es decir, no tengo en el maletero de mi coche una máquina así. Es una máquina que vive dentro de mi cabeza. Es una máquina que, en vez de estar hecho de materiales increíbles, como los que nos ha contado Elena, está hecho de matemáticas. Hay máquinas de este tipo que pueden responder un grupo pequeño de preguntas. En el sentido de que yo tengo un sistema muy concreto y solo dentro de ese sistema puedo hacer preguntas y la máquina me va a expulsar predicciones correctas respecto a ese sistema. Es como una máquina que solo puede funcionar con pocas preguntas. A este tipo de máquinas no las llamamos teorías. Los físicos los solemos llamar modelos. Claro, cuando llega el momento en el que uno formula o uno construye una máquina que es capaz de responder montones y montones de preguntas correctamente con sus predicciones, es entonces cuando ese constructo recibe el nombre y es el premio de teoría. Teoría es un nombre que se reserva para cosas muy concretas. Y claro, la gente que se dedica a construir estas teorías, a ver cómo funcionan internamente, modificarlas, etc., reciben el nombre de físicos teóricos. Por otro lado, tenemos a la gente que comprueba que estas máquinas funcionan correctamente. Sobre todo comparando las predicciones de esta máquina con lo que ocurre en el mundo real, en la naturaleza. A estos físicos que se encargan de chequear que las máquinas funcionan y que son máquinas de predecir el futuro de verdad, se llaman físicos experimentales. Y no es gente que esté en el campo todo el rato, al menos no todo el mundo, sino que efectivamente están dentro de laboratorios en los que se aseguran que lo que les dice la naturaleza es la verdad real. Son muy cuidadosos para comprobar que estas máquinas efectivamente dan predicciones correctas. Y, bueno, los laboratorios no suelen ser tan fancy y tan bonitos como este, más bien son un poco cutres a veces. Y, por supuesto, los físicos experimentales no son gente con bata, al menos no todos, y dicen como personas normales, ¿vale? Así que, por favor, no olvidad lo de la bata. Esta sinergia que hay entre gente que construye máquinas y gente que comprueba que esas máquinas funcionan correctamente para luego pasarle el feedback a los teóricos y así, poco a poco, ir construyendo más y más máquinas que funcionan bien, esto se llama, sorpresa, método científico o, como es popularmente conocido, método científico. La cuestión, la primera teoría como tal, bien hecha, que fue construida es precisamente la teoría que es capaz de resolver circunstancias muy distintas. Por un lado, puede predecir balazos de cañón, catapultas, etcétera. Puede predecir cómo poner un satélite en órbita y cómo las cosas pueden orbitar, planetas, etcétera. También puede predecir cosas como fluidos. E incluso, aquí me estoy excediendo un poquito, pero incluso podríamos incluir dentro de esta máquina cómo funciona la electricidad y el magnetismo. A esta máquina se la llama la mecánica clásica, la física clásica o la teoría clásica. Esta fue la primera de todas. Señor Isaac Newton más un montón de gente. Claro, ocurre una cosa, que es que cuando tú tienes una máquina que funciona muy bien y que consigue predecir cosas tan distintas, eso te va a llevar a una evolución técnica. Eso te va a llevar a poder conseguir una serie de aplicaciones que, al fin y al cabo, por ejemplo, la revolución industrial, es impensable que la revolución industrial hubiera sucedido si los ingenieros no hubieran tenido esta máquina con la que trabajar. Y todas esas aplicaciones que se generan también repercuten en la ciencia, pues te permiten obtener herramientas mejores para explorar el mundo. Así que, al fin y al cabo, el hecho de que la mecánica clásica se diera lugar y se inventara, le ha dado a los físicos experimentales mejores herramientas para explorar si esta máquina es la definitiva. Y la sorpresa es que no fue así. A principios del siglo XX, a finales del XIX, se dieron cuenta de que precisamente este electromagnetismo se había fracturado. Es decir, aparece una fractura. De repente, el electromagnetismo empieza a no... digamos que cuando la máquina empieza a predecir mal cómo deberían comportarse los fenómenos electromagnéticos. Claro, la conclusión es que la física clásica, al final, esta máquina no funciona bien. Y a veces, por ejemplo, esto es una noticia que vi hace poco, desacreditan a Newton y a Einstein y a Hawking en un congreso de ciencia de la India. Y a un señor indio se le fue la cabeza y empezó a decir que, vamos, que todo mal y etcétera, ¿no? Claro, obviamente esto quiere decir que la mecánica clásica no funciona, pero esto quiere decir que, ¿sabes?, que Newton estaba equivocadísimo, quiere decir que todo mal, que esta máquina tendríamos que cogerla y tirarla a la basura. Pues no, porque, bueno, los cohetes se siguen lanzando con física clásica. Es decir, que no tiene mucho sentido desacreditar a Newton porque estos cálculos funcionan. Esta máquina es una buena máquina para predecir el futuro. A lo mejor no en todas las circunstancias, pero en las propias funciona bien. Simplemente hay que entender que la física clásica tiene un entorno de trabajo. Es decir, que esta teoría funciona bien en un cierto rango de aplicabilidad. Ahí funciona perfectamente si te sales de las líneas mal, pero si estás dentro, todo es estupendamente. En este sentido, en física nunca decimos que una teoría o un modelo está mal. Eso no se dice. Simplemente acotamos en qué rangos funciona bien. Claro, donde falla la física clásica se tiene que inventar una máquina que sí funcione. Es decir, una máquina que sea capaz de no solo predecir todo lo que hace la física clásica, sino ir más allá y predecir más cosas que la física clásica no era capaz. Esta teoría consiguió explicar cosas muy extrañas relativas a este electromagnetismo. Cosas que viajan a velocidades muy altas, cosas que por moverse muy rápido pueden medir tiempos muy pequeños. Y, por supuesto, estas ideas de electromagnetismo que no funcionaban correctamente y que al fin y al cabo trajeron y refinaron la idea de campo que Alberto nos ha hablado hace un rato. Esta teoría, sorpresa, se llama la relatividad especial. Y es especial porque tampoco es el final de la historia, porque se produjo otra fractura. Esta fractura no es tanto experimental, sino el propio Einstein, el que formuló esta teoría, sabía que su teoría no era completa, que le faltaban cosas. No era capaz de explicar bien cómo funcionaba la gravedad y, bueno, otros problemillas. Así que volvemos a lo mismo. La relatividad especial no consigue explicar todos los fenómenos del mundo. Así que lo volvemos a acotar en una cajita. Si tú utilizas la relatividad especial allí, todo estupendo. Así que la que sustituye, o la que no sustituye, sino que amplía todo lo que hemos visto antes, es una teoría que se llama relatividad general. Por eso se llama general, porque generaliza esa idea de relatividad y ahora es capaz de predecir un montón más de fenómenos. Es esta idea de que el espacio y el tiempo puede curvarse, puede ser dinámico y, efectivamente, predice cosas como ondas gravitacionales, agujeros negros, que estamos observando en la actualidad. Ok, pero, claro, la relatividad general puede ser entendida como una máquina que tiene dentro una máquina y que si tú necesitas hacer un cálculo de cohetería, podrías utilizar la relatividad general para hacerte el cálculo. Es infernal, nadie lo hace, pero, en principio, puedes. La relatividad general lo contiene todo. Pero, claro, aquí hablamos de fracturas. Y otra fractura estaba sucediendo, porque mientras toda esta trama estaba sucediendo aquí, en Poniente se estaba alzando un nuevo rey. ¿Vale? Y es que la física clásica, mientras, por un lado, tenemos el mundo de las grandes velocidades, de los grandes tamaños, cuando se miró el mundo en miniatura, el mundo en pequeña escala, la cosa no funcionaba. La física clásica no era capaz de explicar un montón de experimentos que atacaban a las cosas más pequeñas del mundo. Cosas como partículas o cosas que se suponían que eran partículas comportándose como ondas o elementos que debían ser continuos, de repente, se cuantizaban, se cuantificaban, ¿no? Se volvían cuánticos. Así que, para resolver todos estos experimentos que no funcionaban, se tuvo que inventar, tras mucho tiempo, es una historia muy loca, muy complicada, de cómo se inventó esta máquina, pero así se inventa la cuántica, la física cuántica, la mecánica cuántica, la teoría cuántica, como queráis. Esta máquina, por otro lado, tenía un problema y es que tampoco era capaz de resolver y hacer predicciones sobre otros fenómenos de la relatividad especial. Es decir, todos estos fenómenos de altas velocidades y tal, la propia teoría cuántica no era capaz de resolverlos, pero porque no se había construido para ella. Es decir, esta teoría cuántica, también llamada teoría cuántica no relativista, no había sido construida para explicar todo el rango de fenómenos que se conocían en su momento. Se tardó un tiempo en arreglar esto. De hecho, hay gente que piensa que si no hubiera habido una Segunda Guerra Mundial y los investigadores no habrían tenido que cortar todas las investigaciones que estaban haciendo, es posible que esta teoría no existiera y tendríamos el siguiente paso directamente. Pero la cuestión es qué pasó esto. Por un lado tenemos la cuántica que contiene la física clásica y por otro lado tenemos la relatividad especial que contiene la clásica. ¿Qué se hizo? Se juntó todo y crearon la teoría más precisa jamás hecha que se llama la teoría cuántica de Campos. La teoría cuántica de Campos es la teoría que explica de dónde salen las partículas que nos forman y otras partículas que no nos forman pero que están por ahí. Y por supuesto, esta teoría es la más precisa. Un ejemplo, predice un número que se llama el momento magnético anómalo del electrón es este número de ahí y la teoría es capaz de predecir ese número comparándolo con el dato experimental en 12 cifras de precisión, si no me equivoco. 12 cifras. Es un número que nuestras cabezas no están hechas evolutivamente para entender qué es ese número. Ni siquiera estamos hechos evolutivamente para sentir ese número. Y sin embargo, somos capaces de crear constructos mentales en nuestra cabeza que son capaces de acertar ese número y además la capacidad técnica como para medirlo. Es una cosa increíble. Así que la situación es esta. La situación actual básicamente es esta. ¿Vale? Es un poco confuso pero básicamente es esto. La teoría cuántica del campo se engloba muchas de las cosas que hemos hablado y luego está la relatividad general por otro lado también englobando cosas pero claro, la problemática la problemática es evidente. Estos son teorías y aquí está el gran consenso. Es decir, estas cosas, estas teorías aquí todo el mundo se las toma tremendamente en serio. No solo en el sentido de que evidentemente hay muchos experimentos que respaldan todo sino que es muy complicado que actualmente haya un experimento que de algún modo tumbe estas cosas. Todos los físicos es decir, no hay ningún... El señor indio que decía es absurdo, ¿sabes? Es completamente absurdo. Por ejemplo, hubo una noticia hace algunos años 2011 si no me equivoco que se habían encontrado unos neutrinos que viajaban más rápido que la velocidad de la luz lo que implicaría que la máquina de la relatividad especial la de la esquina estaría mal. Uh, uh. Así que... Todo guay, ¿vale? Así que... Tenemos una fractura. Evidentemente hay una fractura. No se sabe cómo juntar estas dos cosas. Hay propuestas muy exóticas pero no se sabe hacer que una teoría de la cantidad de campos te dé resultados correctos de relatividad y mucho menos al contrario. Por supuesto, la búsqueda está en encontrar la caja definitiva que lo una todo. Esta es una caja que se llamaría la teoría del todo. Sería lo que juntaría todos los fenómenos que conocemos y actualmente los experimentales están viendo si algunas propuestas como es la teoría de cuerdas puede cumplir esto. Aunque no tenemos todavía tecnología suficiente como para medirlo. Necesitamos que toda la tecnología que previamente todas estas teorías previamente nos den esa tecnología y poder medirlo. Y por supuesto, gente tal vez como vosotros a que nos ayude a comprender todo este sarao. Muchas gracias. ¡Gracias!